En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, vamos a comentar algunas claves dentro de la evangelización. Evangelización especialmente para los jóvenes. Y lo primero que a uno le llama la atención es que en el Nuevo Testamento no encontramos lo que podríamos llamar una pastoral sectorizada o dividida. Hay algunas breves alusiones a distintos grupos, por ejemplo, judíos y no judíos. Pues la primera carta de Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al mundo, porque habéis vencido al maligno. Pero realmente en el Nuevo Testamento no encontramos algo así como instrucciones específicas para decir a los niños evangelícenos de tal manera, a los jóvenes de esta otra manera, las parejas de este otro modo, los enfermos de este otro modo. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que en el Nuevo Testamento, el Evangelio realmente es un mensaje para todos. Y no hay como una subdivisión que se diga, este es el Evangelio o esta es la manera de evangelizar, repito, niños, extranjeros, parejas. Entonces, primera afirmación fundamental, el Evangelio es uno y el mismo para todos. El Evangelio no cambia y por consiguiente la evangelización de jóvenes no significa crear un Evangelio especial para ellos. La evangelización en nuestros grupos de jóvenes no consiste en crear un Cristo que sea especialmente aceptable para los jóvenes. Si se quiere evangelizar, si se quiere evangelizar personas morenas, no hay que crear un Cristo africano y si se quiere evangelizar esquimales, no hay que crear un Cristo esquimal. Cristo es uno solo y este Cristo único con sus características únicas es el Señor de todos. Entonces, la primera afirmación fundamental es, el Evangelio es uno solo y Jesucristo es uno solo. Y el papel de la evangelización no es crear un mensaje especial para unas personas especiales. Digo esto porque tal vez estoy muy marcado por una experiencia cuando apenas estaba iniciando mi vida religiosa. Había un trabajo muy interesante que tenía mi comunidad en esa época que se llamaba Pascua Juvenil Dominicana. Y en esa actividad muy bonita estaba yo colaborando en lo que podríamos llamar el directorio, los organizadores de una celebración. Y me acuerdo mucho, una muchacha que era joven en esa época que decía, tenemos que presentarles un Cristo juvenil. Yo me sentía más o menos como en una campaña de marketing, como quien dice, ¿cómo tenemos que empacar a Cristo para que resulte atractivo? ¿Cómo tenemos que vender el mensaje para que resulte aceptable? Porque evidentemente hay cosas del mensaje de Cristo que son sumamente atractivas para unas personas y otras enseñanzas de Cristo son antipáticas para esas personas. Entonces, si vamos a hablar a los jóvenes, pues vamos a presentar el Cristo que es libre, que es revolucionario, que es rebelde, que es amigo. El Cristo, el Cristo que es valiente, el Cristo que rompe esquemas, ese es el Cristo juvenil. Pero resulta que en la Biblia, el mismo Cristo aparece también con otras características. Por ejemplo, dice Cristo, el que cambie la ley es el menor en el reino de los cielos. Esa no es una frase muy popular para decírsela a un joven. Bueno, el Evangelio nos dice que Cristo estaba sometido a sus padres. Estuvo sometido, esa es la palabra, estaba bajo la autoridad. Eso no parece muy simpático para decirlo a los jóvenes. Entonces, hay una tentación cuando vamos a evangelizar grupos específicos de personas, como decir, las parejas, los pobres, los inmigrantes, los morenos, o los rubios, o las mujeres, o los enfermos. Existe la tentación de tomar aquellos pedazos del Evangelio que nos parece que van a ser más atractivos para esas personas y quedarnos con esos pedazos del Evangelio, o esos pedazos de la Biblia. El Papa Benedicto hacía ver este peligro. Este peligro teológicamente se llama hacer un canon dentro del canon. Canon es el nombre que tiene en teología la lista de las Escrituras Sagradas y su contenido. Sabemos que hay 73 libros en la Biblia, eso se llama el canon de la Biblia. Es decir, lo oficial, lo que es propio de la Biblia. Entonces, existe el peligro de que uno empiece a hacer un canon dentro del canon. Y que cuando uno está con cierto auditorio, entonces uno busca aquellos pasajes que son los que resultan más atractivos para lo que uno quiere difundir. Así, por ejemplo, cuando se va a hablar a los pobres o cuando se va a hablar de la pobreza, hay una cantidad de textos que resultan, pues, como muy a propósito, ¿no? El profeta Amós tiene una serie de mensajes muy fuertes sobre el tema de la pobreza, o sea, la injusticia que se hace, lo que se comete contra el pobre. Pero resulta que en la Biblia también nos encontramos otros textos, como en la primera carta de Pedro, donde dice este apóstol, este apóstol Pedro, esclavos, sometanse a sus amos. Ay, no, ese sí ya no me gustó. A mí me gusta cuando Amós dice que el rico, el explotador, está en contra de la ley de Dios. O cuando en las bienaventuranzas dice Cristo, ¡Ay, de vosotros los ricos! Ese me gusta. Pero luego llego a la primera carta de Pedro, esclavos, sometanse a sus amos. Ya, ese no me gusta. Bueno, de esto sacamos. Yo espero que ustedes tengan muy buena memoria, o estén tomando sus apuntes en sus celulares, tabletas, libretas. Siempre que vengan a una enseñanza, a un grupo, yo les recomiendo, tomen sus apuntes. Siempre es conveniente. Normalmente uno no tiene tanta memoria. No alcanza a tener tanta memoria. A procesar todos esos gigabytes. Así como tan ágilmente. Llevamos dos frases. Primera, el mensaje del Evangelio es el mismo para todos. Y segunda, existe el peligro, existe la tentación de hacer un canon dentro del canon. Es decir, de quedarme solo con los pasajes bíblicos, o con el rostro de Cristo, con la faceta de Cristo, que a mí me interesa. Esas son las dos frases que llevamos hasta este momento. Pero ahora vamos para otra afirmación, otro puntico. Encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, una afirmación muy bonita, que hace el apóstol San Pablo, refiriéndose a su afán de llevar el Evangelio. Dice él, Me he hecho todo para todos, tratando de conquistar como sea, aunque sea algunos. Primera Corintios, capítulo 9, tú puedes buscar después el versículo específico, pero ahí está, Primera Corintios 9. Dice San Pablo, Pablo, me he hecho todo para todos, con tal de ganar, aunque sea a algunos. Eso quiere decir que Pablo, aunque anunciaba un único Evangelio, Pablo, estaba, de todas maneras, viendo la manera, viendo el modo de tender un puente, ¿con quién? Con los judíos. Un puente, con los paganos. Entonces, aquí viene la tercera afirmación. Aunque no cambiamos el Evangelio, si buscamos puentes. ¿Cómo hago yo para conectar con estas personas? No es que yo voy a cambiar a Cristo, ya eso lo aclaramos. No es que yo voy a diseñar un Evangelio con menos requerimientos o sin frases antipáticas para vender ese Evangelio a los jóvenes. Yo no voy a cambiar el Evangelio. El Evangelio es el mismo. Pero, lo que sí puedo decir es, yo quiero tender puentes para que a través de esos puentes el mismo y único Jesucristo llegue a esos corazones. Entonces, ¿cómo debemos imaginar la evangelización? No es que yo cambie a Cristo. No es que yo mutile el Evangelio. No es que yo acomode la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, con toda su fuerza, con todo su escándalo algunas veces, con toda su potencia provocatora, la Palabra de Dios tiene que llegar así, tiene que interpelar en carne viva a quien me escuche. Pero, a la vez, tengo que pensar, ¿cuáles son los puentes? ¿Cómo puedo llegar a las personas? ¿Cómo hago para también yo cumplir lo que dice San Pablo en esa primera carta a los Corintios? ¿Cómo puedo llegar yo a esas personas? Ahí tenemos los tres principios fundamentales de una palabra que la puso de moda el Papa Juan Pablo II y que de vez en cuando se escucha también ahora. Inculturación. La inculturación es la capacidad de pronunciar el mismo y único Evangelio de Cristo en realidades nuevas, en ambientes nuevos, en culturas nuevas. Entonces, ¿cuáles son los tres principios de la inculturación? Los acabamos de decir, pero los repito para que queden grabados dentro de ti. Esto vale para jóvenes, para evangelización de las distintas razas. Pasa en nuestros países. Hay una variedad étnica, hay una variedad racial, hay una variedad cultural. Cuando llega uno a Santa Cruz de la Sierra y tiene que llenar las formas, los formularios, le dicen, bienvenido al Estado plurinacional de Bolivia. cada uno tiene maneras de decir las cosas. Para mí lo mínimo que eso significa es que hay una variedad. Hay distintas formas, culturas, tradiciones. Entonces, el día en el que yo voy a evangelizar como el Evangelio de Jesús es para todas las naciones, el día en el que yo voy a evangelizar gente muy distinta de mi ambiente, por ejemplo, voy a evangelizar en la sierra y es otro estilo y tienen otras culturas y a veces pueden tener incluso otro idioma. Eso se llama inculturación. Me encanta hablar con la gente de mi edad, de mi generación, pero hay que evangelizar también los niños. Entonces, ¿cómo hago para llegar a los niños? No podemos perder los jóvenes. ¿Cómo hacemos para llegar a los jóvenes? Eso se llama inculturación. Inculturación. Hay una situación, por ejemplo, que está viviendo Europa en estos tiempos. Son miles de inmigrantes que vienen del Medio Oriente y que vienen de África y que están llegando a Europa a través del Mediterráneo o a través de fronteras terrestres están llegando a Europa. ¿Cómo se va a evangelizar a esas personas? ¿Cómo vamos a anunciar el Evangelio de Cristo a esas personas? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo va a llegar el Evangelio a ellos? Repito los tres principios de la inculturación. El primer principio es hay un solo Cristo y un solo Evangelio. Por consiguiente, inculturación no es cambiar el Evangelio, no es mutilar el Evangelio, no es maquillar el Evangelio, no es ocultar las aristas antipáticas del Evangelio. Porque hay aristas, es decir, aspectos del Evangelio que tallan, que son incómodos, pero la evangelización no puede consistir en quitar esas aristas. no puede consistir en eso. Segundo principio, cuidado, muy parecido al primero, cuidado con hacer un canon dentro del canon. Cuidado con quedarme solo con unos pasajes de la Biblia, los pasajes que a mí me gustan, los pasajes que a mí me convencen, los pasajes que yo siento que van a ser bien recibidos. Yo tengo que aprender a evangelizar con toda la fuerza de la palabra de Dios en todas sus páginas, de lo cual va a salir una consecuencia muy importante para los que estamos en esta labor, tanto religiosos y sacerdotes como laicos, y es la necesidad de la formación permanente. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la fuerza del Evangelio en el libro eclesiástico? ¿Cuál es la fuerza del Evangelio en el cantar de los cantares? ¿Cuál es la fuerza del Evangelio en el segundo libro de las crónicas? ¿Qué tiene usted que decir del segundo libro de las crónicas? Pues, que muchos saludos. No tengo más que decir. Entonces, cuidado con tener un canon dentro del canon. Nosotros evangelizamos con toda la fuerza de la palabra de Dios y como somos católicos, nosotros evangelizamos con toda la fuerza de santidad y de reflexión que la Iglesia ha tenido durante veinte siglos. Esa es la evangelización. Cuidado con quedarse solo uno con unos poquitos pasajes. La mayor parte de las herejías surgen no por lo que uno dice mal sino por el bien que deja de decir. No por lo que dice sino por lo que omite. Si ustedes miran la predicación de las sectas protestantes salvo estupideces que dicen como aquello de la gran ramera que suelen tenerlo muy presente en su vocabulario algunos predicadores protestantes salvo el caso de la gran ramera la gran mayoría de las cosas que dicen las sectas protestantes son verdad. Jesucristo es del Señor Amén. Él es el que salga y salva Amén. El poder del Espíritu es el único que cambia corazones Amén. Eso es verdad. ¿Cuál es el peligro de la secta? Que la secta es peligrosa no tanto por lo que sí dice sino por lo que no dice por lo que omite. Ahí está el peligro. Bueno, entonces llevamos ahí dos principios. ¿Quién me puede decir cuál es el tercer principio? El tercer principio ¿cuál es? Hacer puentes. Entonces teniendo claro que no voy a cambiar a Cristo y teniendo claro que no voy a mutilar la Biblia si tengo el deber de aplicar lo que me dice San Pablo ¿Cómo hago para hacerme todo para todos? ¿Cómo puedo ser todo para todos? ¿Cómo puedo llegar a todos? Esos son los tres grandes principios de la inculturación como todavía hay algunos que me miran con cara de que no entendí está bien se lo voy a repetir la última vez no me haga repetir más así bien cortico bien cortico hay un solo Cristo no tengo que ocultar ninguna faceta de Cristo ni tengo que maquillar a Cristo ni tengo que quitar lo que me parece antipático de Cristo segundo segundo principio no voy a seleccionar una serie de textos en la escritura es toda la fuerza de la palabra de Dios la que tiene que conquistar mi corazón y el de los que me escuchen es más no solo la palabra de Dios sino el eco el recorrido de esa palabra a lo largo de los siglos tercero tengo el deber de buscar puentes tres principios de inculturación armados de esos tres principios entonces ahora volvamos a una pregunta todavía más fundamental de qué manera se da la evangelización cuál será la palabra que condensa de la mejor manera lo que es la evangelización a mí me parece que el querido Papa Juan Pablo y el querido Papa Benedicto nos dan la clave con una palabrita que se llama encuentro toda evangelización es o por lo menos comienza como un encuentro lo que a mí me interesa como evangelizador en primer lugar es propiciar un encuentro que mi gente que mi grupo que mi familia que mis amigos que mis amigas se encuentren con Cristo es el encuentro con él la evangelización no es reemplazar a Cristo ni simplemente hablar de parte de Cristo ni tener la autoridad de Cristo el signo propio de la evangelización es propiciar facilitar el encuentro con Cristo porque como es él y solamente él el que hace maravillas el que cambia las vidas el papel mío es que mi amigo del alma mi amiga del alma llegue a Cristo ese es mi ese es mi papel que llegue a Cristo que se encuentre con él eso es lo que yo quiero y eso hay que tenerlo muy claro la evangelización es eso y de ahí va a venir todo lo demás y todo lo demás que es todo lo demás es que la gente un día aprenderá un catecismo la gente va a descubrir muchas cosas en su vida sí pero eso vendrá después lo primero es que se encuentren con Cristo pero dentro de esa palabra encuentro tenemos que mencionar una riqueza una belleza no es cualquier encuentro porque Herodes se encontró con Cristo el relato de la pasión según San Lucas nos dice que Pilatos mandó a Cristo ya encadenado lo mandó a la presencia de Herodes y Herodes tuvo a Cristo a esta distancia no le sirvió de nada Herodes tenía la idea de que Cristo era más o menos como un mago que hacía cosas espectaculares y entonces Herodes lo que quería era que Cristo hiciera ahí a ver haga algo raro usted como que convierte agua en vino a ver saque un conejo de la manga haga algo raro a ver él creía que Cristo lo iba a divertir que Cristo era como un personaje exótico como una especie de mago no sacó nada de Cristo ese encuentro no sirvió para nada eso demuestra que no basta simplemente con que haya un encuentro porque hay encuentros que son estériles como el encuentro con Herodes o como el encuentro con Pilatos se fue un encuentro estéril Pilatos no sacó nada de ahí pero hay encuentros que son hermosamente fecundos ¿cuáles son los encuentros fecundos? casi todos los evangelios están repletos de encuentros fecundos piensa lo que sucedió con los apóstoles piensa lo que sucedió con aquel centurión que tenía un criado enfermo piensa lo que sucedió con aquella mujer que tenía una enfermedad un flujo de sangre que no paraba piensa lo que sucedió con la samaritana con la adúltera piensa lo que sucedió con saqueo con Mateo o sea que realmente los evangelios están llenos de relatos de encuentros fecundos pero también hay relatos de encuentros estériles como evangelizador por supuesto a mí lo que me interesa es un encuentro fecundo entonces yo tengo que hacerme esta pregunta si estoy colaborando o si pertenezco a un grupo de la renovación carismática yo tengo que hacerme esta pregunta simplemente por el hecho de pertenecer a la santa iglesia yo tengo que hacerme esta pregunta que hace que un encuentro sea fecundo que es lo que hace que algunas personas se encuentren con cristo y su vida cambió completamente mientras que otras personas parece que se encontraron con cristo y como que nada pasó hay un santo al que quiero mucho san agustín que vivió entre los siglos cuarto y quinto de nuestra era se vivió hace como 1500 años un poco más se van a cumplir de hecho dentro de poco se van a cumplir 1600 que barbaridad o ya se cumplieron 1600 ya se cumplieron no no se han cumplido 1600 años de la muerte de san agustín muchos de los aquí presentes si dios permite estaremos en esa fecha eso es dentro de 15 años en el año 2030 se cumplen 1600 años de la muerte de san agustín bueno este hombre agustín cuando él era joven siendo un muchacho supremamente inteligente despierto arrogante y con un ego bárbaro el tipo convencido de que todo lo puede todo lo soluciona yo soy capaz de todo él se acercó a la biblia la mamá que se llamaba Mónica y que era una mujer muy piadosa le dio una biblia cuando él tenía como unos 19 20 años de edad pero el tipo tenía una petulancia tenía una arrogancia tenía un ego impresionante y él tomó la biblia leyó un poco y sacó una conclusión la biblia está mal escrita fíjese hasta dónde puede llegar la soberbia humana la biblia está mal escrita esa fue la conclusión a la que llegó San Agustín no le sirvió de nada ese encuentro con la biblia después él cambió vino su conversión cerca de unos 10 12 años después él cambió completamente y él que no había sido bautizado de niño tuvo un cambio total y se acercó a Dios de un modo tan amoroso tan precioso Dios lo llamó al sacerdocio Dios lo llamó al obispado él fue obispo de una ciudad antigua que había en el norte de África llamada Hipona que se escribe con H por eso lo llamamos San Agustín de Hipona entonces hay gente que se ha encontrado con Cristo sin mucho fruto para ellos y otros se han encontrado con Cristo y todo ha cambiado ¿de qué depende la diferencia? pues hay una comparación que me parece que nos ayuda a entender si a mí me presentan una persona que no conozco y me dice mire le presento un amigo que se llama Mario González bueno mucho gusto señor Mario González ¿qué tal le pareció mi amigo? pues bien normal si un amigo que usted tiene si ya lo saludé ya pero resulta que Mario González es un especialista en cáncer de páncreas está en la vanguardia estoy inventando una historia en este momento pero es para que usted se meta dentro de esa historia vamos a suponer vamos a suponer que Mario González es un hombre que está realmente en la vanguardia de la investigación del cáncer de páncreas y resulta que voy al médico y me dice la situación suya es grave esos dolores de estómago que usted vive quejándose y diciendo parece que algo me sentó mal es algo más serio le hemos hecho las pruebas parece que usted tiene una serie de pequeños tumores serie de pequeños tumores en su páncreas es muy grave su situación pero tengo un amigo médico que está estos días aquí en Bolivia y le he hablado de su caso y quiere hablar con usted ese señor se llama el doctor Mario González es especialista en cáncer de páncreas entonces ya Mario González pasa a ser una persona importantísima para mí si me lo encuentro por la calle si me lo encuentro en una fiesta si me lo encuentro en un centro comercial y me dicen este es Mario González mucho gusto Mario González usted siga su vida yo sigo mi vida pero cuando me dicen que tengo cáncer de páncreas y cuando me dicen que este hombre es un especialista en eso yo voy y como le hablo doctor si usted pudiera hacer algo por mi cierto ya voy en una actitud de humildad y voy en una actitud de búsqueda y el doctor me dice estoy realmente llena mi agenda está llena repleta pero te voy a hacer un campo ay doctor como le agradezco le agradezco le agradezco en el alma a que horas me puede atender va a ser el próximo domingo yo nunca doy cita a los domingos pero es tanto lo que me ha pedido mi colega que le voy a dar una cita el domingo me toca darle cita el domingo a las seis y media de la mañana a quien se le ocurre una cita a las seis y media de la mañana pero es lo que me puede salvar de mi páncreas y con tal de ver una lucecita de esperanza allá estoy a las seis y media de la mañana cual seis y media desde las seis y cuarto de la mañana estoy ya pendiente doctor aquí estoy listo lo que usted necesite como usted quiera ¿por qué? porque tengo una necesidad y porque conozco mi necesidad antes de que yo la supiera ya la tenía porque esos tumores ya se estaban formando en el páncreas hacía rato pero yo no sabía que tenía esos tumores entonces cuando yo tengo una necesidad y yo sé de esa necesidad es ahí cuando yo me intereso por el que puede hacer algo por mí Herodes tenía necesidad de conversión toda toda Pilato tenía necesidad de conversión toda era inmensa su necesidad de conversión pero Pilato reconocía su necesidad de conversión no ni la sabía ni le importaba Herodes reconocía su necesidad de conversión no ni sabía ni le importaba sacó algo Herodes de su encuentro con Cristo nada sacó algo Pilato de su encuentro con Cristo nada ya vamos encontrando un patrón interesante cuando San Agustín tenía 19 años un joven lleno de salud de inteligencia buen empleo éxito éxito en su trabajo éxito en sus estudios éxito en su plata éxito con las mujeres porque el hombre le tentaba mucho el tema del afecto y del sexo cuando el hombre estaba así como quien dice yo las gano todas yo puedo con todo mándeme el mundo y lo despacho en dos bocados cuando el hombre se sentía fuerte seguro satisfecho orgulloso orgulloso le presentan la Biblia y ustedes pueden imaginarse la cara de Agustín leyendo esa Biblia ustedes pueden imaginarse como miraba la Biblia Agustín ay estos libritos de mi mamá eso mi mamá si se cree cualquier cosa mi mamá pero será darle gusto voy a guardar esta Biblia aquí siquiera una semana luego se la devuelvo cuando uno se siente fuerte sano inteligente exitoso seguro triunfador orgulloso cuando uno siente todo eso uno no ve ninguna necesidad de Cristo no ve ninguna necesidad de la Biblia entonces llegamos así a la segunda ley de la evangelización la primera ley de la evangelización es toda evangelización empieza por un encuentro pero viene la segunda ley de la evangelización todo verdadero encuentro con Cristo empieza por un encuentro con mi más profunda que cual será la palabra necesidad me encanta esta gente por aquí noto un poco de silencio un silencio profundo que yo supongo que es reflexión los muchachos reflexivos están reflexionando entonces van dos leyes dos leyes de la evangelización primera ley de la evangelización toda evangelización genuina empieza por un encuentro yo creo que esta gente o no desayunó o no comió no se que les pasa toda evangelización empieza por un encuentro eso y todo encuentro empieza por el reconocimiento de mi necesidad esas son las dos palabras llevamos los encuentro necesidad el que no conoce su necesidad siente que le está haciendo un favor a uno usted no les ha pasado que han invitado a una persona a un grupo y la persona va más o menos como Agustín cuando le dieron la biblia se acuerdan la cara de Agustín cuando la mamá le dio la biblia si, si mamá si, si si mamá si que si ya le voy a leer su biblia esa ya ya no moleste más así es uno cuando uno no conoce su necesidad y uno mira las cosas únicamente en el plano que humano entonces aquí voy a ir porque es que mi corteja las cortejas son muy buenas para evangelizar entonces le dice al muchachito mira si quieres nos vamos a comer un helado pero primero me acompañas primero me acompañas al grupo tengo que ir al grupo ese si bueno uno reconoce a esas personas inmediatamente ninguna silla le sirve yo que hago aquí yo que hago aquí porque no resumen cuanto dura esto cada rato mira en la puerta entonces toda evangelización pasa por el conocimiento de la necesidad el que no siente necesidad nunca encuentra a Cristo es otra manera de decir la misma frase si no encuentras tu necesidad no encuentras a Cristo Cristo es Cristo para darle para darle la buena noticia a los necesitados a los pobres Lucas capítulo 4 he venido a dar la buena noticia a los pobres que es como si dijera a los necesitados a los necesitados entonces la segunda ley de la evangelización es necesito el encuentro con mi necesidad fíjese como va esta predicación primero dimos las tres leyes de la inculturación que esa le van a servir a usted para toda la vida el día que usted se esté muriendo si es por la tarde todavía por la mañana le van a servir las leyes de la inculturación y estamos aquí describiendo luego las leyes de la evangelización la primera es toda evangelización empieza como un encuentro la segunda ley es todo que en un encuentro empieza por ser encuentro de mi necesidad bueno aquí viene un punto central frente a una necesidad usted puede tomar una serie de caminos y algunos de esos caminos acercan a Cristo y otros caminos no acercan a Cristo porque es posible que usted reconozca su necesidad pero es posible que usted reconozca su necesidad y diga yo esto lo arreglo yo yo voy a arreglar ese era San Agustín a los 19 años pues si tengo ciertas cosas que aprender tengo que lograr una posición filosófica frente a la vida que sea coherente pero para eso tengo cabeza déjeme pensar a mi esto lo resuelvo yo esa es una actitud la actitud del que cree que lo puede resolver todo ya reconoció su necesidad pero cree que lo puede resolver todo yo esto lo resuelvo estoy mal en mis negocios pero yo de esto me paro déjeme 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 yo me paro yo sé cómo hago las cosas me abandonó la novia esa que tenía me abandonó ella se lo pierde esto lo arreglo yo 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 lo arreglo me voy a conseguir una mejor y luego paso por delante de ella aquí estoy mire lo que conseguí entonces una actitud de uno es esto lo arreglo yo y normalmente uno dura con esa actitud una parte de la vida esto lo arreglo yo yo sé cómo se hace esto yo puedo yo yo pero la vida es muy rara y a veces por el lado de la enfermedad por el lado del dinero por el lado del afecto por el lado del cansancio por el lado de la traición por el lado del vacío por el lado de un pariente muchas veces incluso un hijo una hija llega un momento en el que hay no hay nada que hacer en el que yo siento que yo no puedo el gran descubrimiento el descubrimiento más maravilloso es ese esto yo no puedo porque mientras uno se considera yo esto puedo déjeme 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 yo puedo mientras uno está en esa actitud es muy difícil pero cuando uno ya va dejando esa actitud entonces ya las cosas cambian repito las circunstancias en que cada persona se da cuenta de que tienen limitaciones esas circunstancias cambian en una persona puede ser te repito una enfermedad yo digo no yo puedo yo puedo yo puedo pero tiene cáncer de páncreas ¿dónde es que está el doctor González ese? ah pues ya se dio cuenta que ya no puede solo ¿no? ya necesito de otro ah pero yo le pago al doctor el mejor doctor en cáncer de páncreas no puede hacer nada más por ti probablemente te quedan semanas de vida el cáncer de páncreas es muy agresivo te quedan semanas de vida pero yo no me quiero morir pero te quedan semanas de vida no te queda más ahí la persona descubre que yo no puedo entonces entonces la primera actitud de uno es yo si puedo pero tarde o temprano a todos nos llega en la vida algo que yo no puedo yo no puedo a veces nos hacemos los fuertes ¿no? por ejemplo cuando una persona nos abandona viene esa palabra que me imagino que se utiliza aquí también la palabra despecho se utiliza eso aquí el dolor cuando nos abandona una persona y entonces por ejemplo un tipo bien orgulloso me dejó la novia pero no yo puedo yo puedo la persona siente su limitación y entonces dice bueno pues será tratar de humillarse acuérdense que el tipo tiene un ego altísimo y cuanto más alto es el ego más duro para doblarse se le humilla ya y resulta que esta señora o señorita nada y le manda un regalito y nada y serenata y nada y palabritas y poesía y nada embajadores de paz y nada o sea finalmente un día el tipo dice la perdí ¿dónde es que queda el río ese? piraí como que que se llama y empieza a sentir un cierto atractivo por los puentes del piraí todos llegamos a algún momento en el que descubrimos yo esto no puedo yo quisiera tener una mejor relación con mi papá pero no puedo yo quisiera que mi hijo me tuviera confianza pero yo no puedo yo estoy enfermo no quisiera estar enfermo pero no puedo yo quisiera que mejoraran mis finanzas pero me tienen atrapados los acreedores y no puedo cuando esa situación llega cuando ya descubrí que yo no puedo entonces quedan tres caminos este es un arbolito que se abre quedan tres caminos tres la primera rama gruesa era yo si puedo no yo si puedo soy joven soy inteligente cual es el problema no tengo que arrodillarme a nadie uno toma esa actitud pero la vida es larga y la vida le da a uno duro y entonces dice uno no espérate de verdad no puedo cuando uno llega a la conclusión de que no puede entonces tiene tres caminos tres tres caminos cuáles son los tres caminos que uno tiene un camino es el camino de la desesperación como el que ya estaba buscando el puente sobre el Piraí cada vez hay más gente suicidándose tristemente también entre los niños y entre los jóvenes me parece que ya adquiere características de epidemia leí hace poco que la primer causa de muerte de hombres de varones la mayor la primera causa de muerte de varones en Inglaterra en el año 2014 fue el suicidio hay más gente suicidándose que muriendo de cáncer hay más gente suicidándose que muriendo de ataque cardíaco hay más gente suicidándose que muriendo en accidente de tráfico el suicidio es una epidemia en este momento o sea que mucha gente está tomando el camino de la desesperación a veces la desesperación no llega al suicidio sino que se convierte como en una especie de amargura permanente en una especie de resentimiento con la existencia en una especie de odio concentrado con el que viven algunas personas no piensan en matarse pero solamente dejan que su corazón se llene de eso espantoso que se llama que se llama odio es una manera de suicidarse a plazos ¿no? ese es el camino de la desesperación entregarse a la muerte entregarse al odio ese es camino de la desesperación la gente en su desesperación también hace tonterías me da mucho dolor que muchos católicos toman por ejemplo el camino de los brujos el camino de las brujas a ver que alguien adivine que alguien me diga que es lo que sucede léame por favor la palma de la mano a ver que dice la palma de mi mano dice lo van a robar ¿quién me va a robar? dice que lo van a robar en un consultorio ¿en cuál consultorio? en este entonces eso también es desesperación la gente busca soluciones locas soluciones locas lo que sea lo que sea caen en el espiritismo fíjense que cuando la gente le da la espalda a Dios eso lo dijo un gran laico británico llamado Gilberto Gilbert Gilberto Chesterton dijo una frase muy cierta cuando se deja de creer en Dios se empieza a creer en cualquier cosa eso es pura desesperación leí en las noticias de la semana pasada uno de los países que más fomentó el ateísmo en la historia reciente de la humanidad vale decir la antigua unión soviética está repleta de qué de brujos repleta de lo que ellos llaman para que eso no suene así lo llaman psíquicos gente con supuestos poderes paranormales gente que se supone que adivina el futuro gente que da claves es impresionante el poder de la superstición en tantas personas gente que acude a los brujos para todo me conviene este novio me conviene esta novia me debo casar con estas personas debo hacer este negocio hay un retorno de la superstición y del paganismo es fruto de la desesperación entonces cuando uno descubre que no puede uno se arroja la desesperación en sus distintas vertientes la peor de todas es la muerte otras personas se arrojan a la locura al odio otros buscan la brujería el espiritismo la superstición son actos desesperados actos de desesperación pero dijimos que son tres tres puertas tres ¿cuáles son las otras dos? en otras ocasiones la persona se mete al cinismo deja de pelear deja de pelear contra lo que le destruye contra lo que le angustia típicamente sucede en la persona que está aprisionada por un vicio por ejemplo cuando yo era niño de lo cual hace fue bastantes años eso fue el siglo pasado cuando yo era niño todos teníamos claro que consumir drogas y en concreto consumir marihuana pues es algo que te empobrece te envenena y te crea dependencia pero muchas personas se cansaron de luchar contra la marihuana entonces ¿qué vamos a hacer? legalizar la marihuana muchas personas se cansaron de luchar contra la práctica homosexual entonces ¿qué hacemos? vamos a legalizar la práctica homosexual eso es cinismo entonces se hace el día del orgullo gay ¿eso qué quiere decir? estoy orgulloso de lo que soy si a ustedes les parece que eso es absurdo escuchen lo que les voy a decir una señora en Estados Unidos no sé si fue Estados Unidos o Gran Bretaña que intentó poner de moda la etiqueta lo que llaman en Twitter el hashtag intentó poner de moda algo así una cosa que era como yo me hice un aborto y entonces era una colección de mujeres contando en película y esos videos están en YouTube contando en sus videos como los abortos les habían mejorado la vida o sea estoy orgullosa me hice un aborto y estoy orgullosa el aborto mejoró mi vida hazte un aborto tú también eso es esto se llama que sí mismo cuando no puedo cambiar algo en mi vida y entonces cambio mi mente se supone que la mente la razón es la que tiene que gobernar la vida pero cuando la razón no logra gobernar la vida entonces la vida le cambia la mente a la gente entonces la gente empieza a decir que es bueno abortar que es bueno suicidarse miren ustedes tantos suicidios que han sucedido últimamente de grandes estrellas y celebridades y la palabra que todo el mundo evita es la palabra de condenación es un enorme respeto es una gran pérdida que pesar que se haya matado es da mucho pesar que se haya arrojado de ese edificio es decir el estallido del cráneo y el derrame de sesos fue una cosa realmente vergonzosa terrible pero nadie critica el suicidio ¿por qué? porque nos hemos vuelto cínicos ¿por qué nos hemos vuelto cínicos? porque en el fondo es como una derivación de la desesperación cuando ya no puedo luchar contra algo entonces ya digo que es así esta mañana preparando un poco esta predicación me encontré con otro artículo el artículo de una señora que cuenta estoy en una relación de afecto con varias personas y estoy embarazada les voy a contar mi historia básicamente esta es una mujer que se declara bisexual tiene un embarazo está embarazada de su esposo pero como ella es bisexual entonces ella tiene el esposo y tiene novia y el esposo sabe que la esposa tiene novia porque el esposo también está con la esposa y con la novia mejor dicho hay un triángulo guapachoso tienen un triángulo ahí maravilloso y a eso lo llaman poliamorismo eso es legalizar la orgía no es legalizar la orgía en Brasil país vecino de ustedes y mío ya hace poco tres lesbianas dijeron nosotras somos familia nos queremos mucho porque el matrimonio tiene que estar limitado a dos nosotras tres nos queremos pero harto y además una de nosotras va a ser inseminar y todas vamos a ser mamá de ese niño eso se llama cinismo es decir cuando la sociedad desnutrida espiritualmente y sobre todo desnutrida racionalmente se queda sin fuerzas para pelear contra la corrupción contra la depravación contra la degeneración y para lo único que sirve ese estado moralmente agonizante es para ponerle la etiqueta del legal a todo lo que tenga cierta fuerza en la opinión pública entonces en el país del que yo vengo y en el que yo vivo ya la presión ha llevado a legalizar la eutanasia ya la presión social ha llevado a legalizar la adopción por parejas gay tenemos líderes estúpidos débiles pragmáticos egoístas que no tienen la menor idea de lo que significa darle un norte a un país sino que simplemente les interesa asegurar su puesto porque son gobernantes que solo tienen un instrumento que se llama encuesta lo que la encuesta diga eso es lo que vamos a hacer ley entonces cuando uno no puede porque estamos en ese tema no se me pierda por favor no se me pierda que aquí vamos con mucho orden cuando uno tiene un problema cuando uno reconoce un problema el primer impulso es yo puedo yo voy a solucionar eso cuando uno descubre que no puede entonces tiene tres posibilidades ¿cuáles son esas tres posibilidades? la primera es la desesperación la desesperación que se vuelve suicidio que se vuelve brujería que se vuelve locura que se vuelve amargura permanente esa es la desesperación la otra posibilidad es el cinismo dejo de pelear contra lo que no me gustaba y que hago lo declaro bueno entonces de ahora en adelante es aceptable es legal y está de moda y entonces hay que aceptarlo porque está de moda entonces toda mujer tiene que ser bisexual porque está de moda ser bisexual y un gran porcentaje de hombres tienen que tener una mente amplia una mente amplia amplísima más o menos como el aeropuerto del trompillo una mente amplia amplia donde quepa cualquier cosa donde pueda aterrizar cualquier idea eso es lo que nos están ofreciendo por supuesto la persona que toma el camino de la desesperación o la persona que toma el camino del cinismo no se va a convertir entonces ya estamos descubriendo porque a veces no hay conversión miren a veces no hay conversión porque la persona no reconoce su necesidad a veces no hay conversión porque la persona si la reconoce pero se cree capaz de todo a veces no hay conversión porque la persona si reconoce su necesidad no se cree capaz de todo pero se mete en la desesperación a veces no hay conversión porque la persona si reconoce su necesidad si reconoce que no es capaz no cae en la desesperación pero cae en el cinismo me gusta miren esta gente aquí estos son realmente los más aplicados los más aplicados de la clase de manera que de aquí en adelante sigo para ustedes nos seguimos para todos por supuesto claro cuál es la tercera posibilidad la tercera posibilidad cuando uno ya reconoce que no puede la tercera posibilidad esa sí es la que nos gusta póngale cuidado a las condiciones concéntrese quizás usted trasnocho anoche quizás es posible que usted haya tenido por ahí alguna fiesta alguna reunión lo que sea yo entiendo que su cerebro está poco a poco está más o menos despertando pero síganelo por favor miren resulta que usted no usted no sino la historia que llevamos la persona reconoce su necesidad se da cuenta de que sola no puede no cae en la desesperación tampoco cae en el cinismo cuál es la palabra que tiene la biblia para ese caminito de la persona que no cae en el cinismo de donde donde habla la biblia de cinismo romanos capítulo 1 escriba eso ahí en alguna parte que un día le va a tocar predicar sobre esto y usted se va a dar cuenta lo difícil que es romanos capítulo 1 ahí habla san pablo sobre cómo la sociedad se vuelve cínica y dice san pablo incluso alaban a los que hacen tales cosas refiriéndose a todas las depravaciones incluyendo las que vemos ahora cuál es la palabra bendita la palabra bella que tiene la sagrada escritura para describir ese caso se le repito el caso dado que allá hay gente que está conectando poco a poco esas sinapsis van despertando van despertando si entonces reconozco mi necesidad reconozco que no soy capaz no me voy a rendir a la desesperación en ninguna de sus variantes ni suicidio ni locura ni amargura ni brujería ni nada de eso no voy a decir que el bien está mal o que el mal está bien cinismo no entonces que queda que le queda cual será esa palabra que tal que alguno de ustedes con esa gracia particular del espíritu que tal que alguno de ustedes llegara a esa palabra cual es el nombre que tiene esa palabra cuando la persona reconoce su necesidad reconoce que no puede sola sabe que algo tiene que cambiar en su vida sabe que no es camino la desesperación sabe que no se trata de volverse cínico cual será el camino cual será esa palabrita que aparece ahí cual será quien la dice fe si se parece a la fe efectivamente oración se parece a la oración a ver cual será antes de la fe porque es que la fe va bien usted va bien la fe va bien pero para que yo pueda dar fe lo primero que voy a necesitar es que alguien me predique romanos capítulo 10 la fe viene de escuchar y alguien me predica y porque yo le voy a aceptar a esa persona esa predicación que tiene que pasar dentro de mi si por eso pero que es lo que tiene que pasar dentro de mi para que yo diga esto es conmigo realmente algo tiene que cambiar en mi vida es que ya casi lo estoy diciendo a ver realmente la palabra es conversión pero hay otra palabra que es la que es que es muy interesante mire luego les voy a hacer una reflexión sobre este salón que tenemos aquí por eso les dije prepárense porque no todo va a ser simpático yo llevo observando este salón desde que lo conocí tengo observaciones que hacer sobre este salón entonces que será lo que sucede hay una palabrita que es muy importante que le sucedió a saqueo que le sucedió a mateo que le sucedió a pedro que que es lo que le pasa a esas personas encuentro claro encuentro es la macro palabra encuentro es la macro palabra que cobija todo esto pero usted tiene que decir una palabra que sea más precisa humildad si tiene que ver mucho con la humildad yo veo que ustedes practican muy poco esa palabra por lo que estoy viendo porque no le sale no sé a qué se debe que no le sale la palabra metanoia conversión si claro entrega vamos a ver yo pienso que de aquí a las 7 de la noche sale la palabra la palabra sale porque sale que sale sale esa palabra o si no nadie sale de aquí pero hay que encontrar esa palabra que es lo que vive la samaritana que es lo que vive saqueo que es lo que vive mateo que es lo que vive pedro la persona se da cuenta del problema que tiene la persona se da cuenta de lo que ha sido su vida se da cuenta que no puede pero no quiere desesperarse arrepentimiento arrepentimiento oiga que trabajo para que digan esa palabra que trabajo prueba de que ejercitamos poco eso arrepentimiento el arrepentimiento es lo que hace que una persona cuando escucha la palabra dice eso que está diciendo ese tipo no importa cual sea su peso eso que está diciendo ese tipo es conmigo eso se llama usted fue el que lo dijo bueno usted también fue un empate técnico vaya el señor usted lo dijo cual es cierto arrepentimiento ellos son los únicos dos arrepentidos arrepentimiento compunción dolor fíjese esto hechos de los apóstoles capítulo 2 yo procuro apoyarme siempre en la biblia siempre 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 en la biblia hechos de los apóstoles capítulo 2 ustedes recuerdan que cuando sucede Pentecostés la gente viene a la casa donde estaban ellos porque había habido un ruido infetuoso como de un viento muy fuerte la gente se acerca a la casa porque habían oído el ruido y entonces cuando llegan ahí se encuentran con que los apóstoles están hablando en lenguas y quedan todos asombrados pero también había algunos que dijeron estos se emborracharon están borrachos seguramente vienen de algún matrimonio están borrachos y qué pasó ahí que entonces Pedro dice no están borrachos apenas son las nueve de la mañana no están borrachos lo que sucede es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta derramaré mi espíritu sobre toda carne y partiendo de ese texto Pedro les comunica se está cumpliendo la palabra de Dios Cristo ha traído ha enviado nos ha mandado el regalo del Padre el don del Espíritu Cristo nos está mandando el Espíritu dice el apóstol Pedro y añade ese mismo Cristo al que ustedes mataron por mano de paganos cuando Pedro les dijo estas palabras dice el evangelista San Lucas autor de los hechos de los apóstoles estas palabras de Pedro les traspasaron el corazón eso es arrepentimiento palabra que me traspasa el corazón sin eso no hay verdadera conversión si la gente está asistiendo a los grupos de oración está cantando bonito levanta manos ora en lengua se sienten felices se abrazan y por supuesto en cada reunión de grupo mínimo 812 fotos uno puede pensar el grupo va bien ¿por qué? porque se toman y se toman y se toman fotos sabiendo que eso tiene consecuencias yo les he contado lo que me ha sucedido a mí yo era bastante más moreno pero con el asunto de las fotos me han ido destiñendo bueno el hecho es que yo no debo medir el grupo de oración juvenil porque los muchachos están contentos cada vez llega más gente los cantos están bonitos todo el mundo ora en lengua se les ve tan felices y se toman 812 fotos ese no es el criterio el criterio es hechos de los apóstoles capítulo 2 estas palabras les traspasaron el corazón o sea la palabra que dijo aquí este amigo y la que dijo el otro amigo arrepentimiento si las palabras no te han traspasado del corazón si tú no has sentido en lo profundo de ti mismo de verdad pero de verdad pero realmente y a fondo necesito necesito del amor gratuito potente transformante de Jesús esa es la evangelización cuando llega esa experiencia cuando las palabras traspasan el corazón y entonces que nos dice hechos de los apóstoles capítulo 2 nos dice estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron entonces entonces que que tenemos que hacer y les dijo Jesús crean ahí viene la fe por eso te dije que la fe venía después crean en el Señor Jesús háganse bautizar en el nombre de Cristo salgan de esta generación corrupta y así nace la iglesia eso quiere decir que el proceso del verdadero encuentro que es lo que estamos hablando hoy en que consiste póngale cuidado que aquí vamos a hacer el resumen que usted reconozca su necesidad que se dé cuenta que solo no puede pero que dándose cuenta de eso no se va a caer en la desesperación cuya manifestación típica es el suicidio pero también hay otras la locura hay varios filósofos que se han vuelto locos filósofos ateos como por ejemplo Federico Nietzsche acabó loco es absolutamente deprimente el final de la vida de Nietzsche explotado económicamente por su hermana y loco en medio de su ateísmo entonces el suicidio la locura la brujería y la amargura permanente esas son las hijas de la desesperación que el señor nos libre de eso que el señor nos libre de eso luego otros no caen en la desesperación sino que caen en el en el cinismo el cinismo que es que yo empiezo a decir que así está bien soy marihuana y que que con el problema ¿cuál es su problema? viva y deje vivir hermano si usted quiere drogarse allá con su palabra de Dios usted allá con su palabra de Dios déjeme a mí tranquilo eso se llama cinismo cinismo se llama eso entonces vamos a declarar que ahora tres mujeres nos casamos y estamos aquí las tres y aquí no hay esposos ni esposas ni vencidos ni vencedores y de arreglado el problema eso se llama cinismo pero si uno no cae ni en creer que todo lo puede ni en la desesperación ni en el cinismo y uno enfrenta su realidad llega a esa palabra que este muchacho en buena hora siquiera de Betania hubo uno dos mejor dicho bendito sea Dios yo creo que por ustedes dos no se ha acabado Betania entonces el arrepentimiento estas palabras les traspasaron el corazón de pronto alguno de ustedes dirá padre yo nunca he sentido eso yo no he sentido así como que algunas palabras me atravesaron mi corazón no he sentido eso pídelo a Dios pídele a Dios que te muestre el poder de su palabra el poder de esa palabra que al mismo tiempo como dice el cántico de Ana en el primer libro de Samuel él hiere y venda la herida hunde en el abismo y levanta uno tiene que pasar por eso tiene como dice Santa Rosa de Lima bendita mujer uno tiene que ser herido uno tiene que recibir la flecha del amor de Dios y uno tiene que sentir el impacto de esa palabra que le traspasa como la palabra poderosísima del apóstol San Pedro produjo un efecto impresionante en aquella multitud uno tiene que sentir el impacto de esa flecha eso en lenguaje carismático que era una palabra que yo no hubiera podido recibir como respuesta se llama quebrantamiento esa palabra es buena es bonita dice el Salmo 51 un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor quebrantamiento hay que sentir la herida Rosa de Lima la llama herida de amor hay que sentir esa herida una herida que es la palabra que me ha llegado a lo más profundo de mi ser en ese momento Cristo ya no es el pasatiempo de mi abuelita que como no tiene más que hacer se la pasa reese que reese ya Cristo deja de ser la obsesión de mi mamá que como ya no haya como controlarme dice lea la Biblia dice vaya ese grupo Cristo deja de ser posesión de otras personas y de repente Cristo se convierte en protagonista de mi vida esa es la evangelización que Cristo se convierte en protagonista de tu vida que la palabra de Cristo te ha herido dice Rosa de Lima con herida que tú no querrás que sale como es de sabia esa mujer jovencitica joven era ella y hermosa como ella sola joven y bella atravesada por la flecha del amor de Dios herida que tú no querrás que sane y llega esa herida a lo profundo del corazón a ella y en lo profundo de esa herida él hiere y vende la herida el único que sana esa herida que es herida de amor es el mismo amor entonces la gente le preguntó a Pedro ¿qué tenemos que hacer? dice Pedro crea crean en el nombre de Jesús y ahí viene la palabra que ustedes mencionaron fe y a partir de la fe viene la conversión y a partir de la conversión viene una vida nueva ese es el orden ese es el orden y eso vale para nuestros jóvenes así se evangelizan jóvenes tenemos que buscar tender puentes tenemos que buscar caminos tenemos que buscar oportunidades pero definitivamente es él y sólo el Jesús el que tiene que ser el protagonista y cuando Jesús se convierte en el protagonista de la vida de un joven entonces las cualidades propias de la juventud se ponen al servicio del evangelio de Cristo por ejemplo los jóvenes como dice varias veces la Biblia pues son los que experimentan con mayor fuerza el entusiasmo el amor entonces Cristo te da una nueva juventud pero si tú ya eres joven Cristo te da una verdadera juventud para los que somos mayores como es el caso mío yo debo asumir con responsabilidad mi edad para los que somos mayores Cristo es una nueva juventud por ejemplo para mí allá para ese señor allá atrás una nueva juventud aquí el caballero una nueva juventud aquí por ejemplo nueva juventud para usted ah no para usted no sé Cristo para los que son mayores es una nueva juventud porque es es un amor que te renueva yo siento yo quisiera poder transmitir quizás algo se alcanza a notar yo quisiera poder transmitir lo que me da Cristo me da me da como una energía me da una fuerza de vida perdónenme que hable un instante sobre mí la gente se pregunta pero padre usted lleva recorridos más de 150 mil kilómetros en este año y eso es verdad llevo más de 150 mil kilómetros y aquí vengo con las pilas a tope ¿por qué? porque Jesús me da una nueva juventud testimonios de la canonización de su santidad Juan Pablo II decían los que trabajaron con él nadie tenía más entusiasmo por la evangelización que el Papa y nadie tenía más paz que él todos los problemas que tiene la iglesia y todas las decepciones que puede tener un Papa y él era el hombre que tenía más energía tenía como una nueva juventud los que esperan dice una canción carismática los que esperan en Jesús que sería bueno que cantaran eso los de la música que nos ayuden con ese canto cuando terminemos ese canto que dice de las águilas eso es de de Isaías renuevan su juventud entonces para nosotros los mayores la evangelización es una nueva juventud y para los jóvenes por ejemplo jóvenes aquí como esta dama bienvenida siempre ¿qué te da Cristo? eres joven ¿qué te da Cristo? una verdadera juventud que tu juventud no sea un tributo de idolatría al pecado que tu juventud no sea un tributo de idolatría al mundo que tu juventud no sea un tributo de idolatría a Satanás que tu juventud sea victoria victoria de Jesucristo el Señor te da una verdadera una verdadera juventud y esa verdadera juventud es la que hace que nosotros podamos gastarnos por Cristo y en eso nuestros jóvenes nos dan un precioso testimonio hermanos míos yo pienso que es grande es grande lo que el Señor quiere hacer en nosotros y por eso les voy a invitar a que abramos de verdad el corazón abramos de verdad el corazón la primera condición para ser evangelizador es ser evangelizado la fuerza que tenga Cristo en tu vida esa es la fuerza que va a tener Cristo en tus palabras esa frase le puede servir así para entre las últimas frases que usted va a escribir escriba por favor escriba esa frase preciosa la fuerza que va a tener que va a tener Cristo que tiene Cristo en tu vida esa es la fuerza que tiene Cristo en tu palabra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo amén el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo es elegir la fuerza